Ya está trabajando el oficial mayor y el secretario del departamento con los representantes del sindicato que están trabajando en ello. Muy seguramente el día de hoy que ha resuelto fue una actitud de la líder en el sentido de que había una exigencia en el momento en que no está ni el tesorero ni el subtesorero. Entonces necesitamos, todo es con tema presupuestal, entonces sí saben lo que están demandando. Sí, aumento de salario. ¿Hay posibilidades de que sea el aumento? Para 32 personas. 35. 35 no vieran, 32, y antes de los 32 se habían sido 30 y ahí le da su aumento. Hay más o menos. ¿Hay posibilidades del aumento? Claro, claro. Hay disposición para atender de alguna manera la solicitud. Ahora hay que ver el tema presupuestal. ¿En el sentido cómo andan? Muy bien, pero tenemos que mantener la disciplina presupuestal máxime que nosotros el primero de septiembre empezamos el proceso de legalización. Y uno de los temas que tenemos que presentar es en el área de tesorería, precisamente cómo vamos muy ceñidos a lo que es el presupuesto.